Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En otros temas le cuento que la Procuraduría de Chiapas detuvo a tres hombres en posesión de 26 armas de fuego que ejercían ilegalmente la caza dentro de la Reserva El Ocote en Ocosocuautla. Les incautaron una escopeta calibre 16, así como cartuchos de diversos calibres, lo que despertó sospechas. Al continuar con la revisión, les encontraron 14 escopetas, 11 rifles y un fusil. Los detenidos fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público de la Federación, donde deberán acreditar la propiedad de todo este arma. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.